En cierta ocasión, pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo unos fariseos, dijeron a Jesús, Sus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Jesús les contestó, ¿No han leído a ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, Quiero misericordia, no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después. ¿Está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo, Si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en un día sábado, ¿No irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo, Extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, Hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Algunos le trajeron un endemoniado, que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban, ¿No será éste el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, Éste expulsa a los demonios por obra de Belsebú, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, Todo reino que se divide, corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podría mantenerse su reino? Y si Belsebú me ayuda a echar a los demonios, ¿Quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero, si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, Entiendan que el reino de Dios ha llegado a usted. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, Sino el que pueda amarrar al fuerte? Solo entonces le saquearán las cosas. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, está rama. Por eso yo les digo, Se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará. Ni en este mundo, ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno, y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado, y su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿Cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno del corazón. El hombre bueno, saca cosas buenas del bien, que guarda dentro. Y el que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Yo les digo, que en el día del juicio, Los hombres tendrán que dar cuenta, Hasta de lo dicho, que no podían justificar. Tus propias palabras te justificarán, Y son tus palabras también las que te harán condenar. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, Esta raza perversa e infiel pide una señal, Solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque el mismo modo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del lampés, Así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, Junto con esta generación, Y la condenarán, Porque ellos cambiaron su conducta ante la predicción de Jonás, Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, Junto con los hombres de hoy, Y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, Empieza a recorrer lugares álidos, Buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, Volveré a mi casa de donde salí, Al llegar la encuentra desocupada, Bien barrida y ordenada. Se va y entonces regresa con otros siete espíritus peores que él. Entran y se quedan ahí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, Su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, Pues querían hablar con él. Alguien le dijo, Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, Y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿Quién es mi madre? He indicando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, Y ese es para mí un hermano, Una hermana o una madre. Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Gracias.